Nuestra misión es vender electrodomésticos confiables a los residentes de Colorado Springs y responsablemente estar ahí para cualquier otra necesidad referente a los electrodomésticos. Responsabilizarnos por el profesionalismo, la rapidez del servicio es nuestra prioridad. Nuestro personal hará lo posible por ayudarle. Es nuestra recompensa saber que le hemos proporcionado un servicio de calidad. No se tiene que preocupar por el transporte de sus electrodomésticos. Los electrodomésticos, nosotros los llevaremos a su hogar o negocio, los instalaremos. También podemos encargarnos de los electrodomésticos ya no deseados. ¿Alguna duda de quién somos como negocio? Te invito a ver los comentarios en Google sobre mi negocio y las recomendaciones de nuestros clientes. Abrimos los 7 días de la semana, ofrecemos financiamiento a corto plazo y aceptamos su ITIN. La compra de tus electrodomésticos no tiene que ser algo complicado. Nosotros te ayudaremos a que el proceso sea sencillo, rápido y placentero. Así que visítanos para ver cómo podemos ayudarte.